¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿por qué ella no baila? Su papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Y muévete, mi negra! Arritmo de Pistillos Musical ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, ¿por qué ella no baila? Su papá, ¿qué dice su papá? Que no, ¿qué dice su mamá? Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Eh! Todo mundo está bailando Todo mundo disfrutando Vamos todos a gozar El ritmo que está de ambiente Con Pistillos Musical Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Vengan todos a gozar La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de la Pistillos Que se siente a todo dar Se escucha una voz decir La ropa me está estorbando Con este ritmo feliz A chorros estoy sudando La Lupita que bien baila Se menea a todo dar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de la Pistillos Que se siente a todo dar O menos de la Pistillos Yo me empiezo a acelerar